Y fíjate que bueno, la nota curiosa de esta semana realmente a mí me pareció llamativa, ¿no? O sea, resulta que están en un restaurante una pareja, ambos de 32 años. Y entonces de repente, en pleno restaurante, se les ocurre y empiezan a tener relaciones sexuales sobre la mesa. Enfrente de, o sea, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ahí había parejas, familias, de todo mundo. Y estos, así, se les ocurre, empiezan a tener relaciones sobre la mesa. Y entonces resulta de que los clientes se van y se quejan con el dueño. El dueño se acerca para detenerlos y bueno, para decirles, bueno, o sea, por favor deténganse, miren, páguenme mi cuenta, que por cierto era de 100 dólares. Qué restaurante, ¿no? Entonces, ellos, mientras se hablaba al 911, como ellos estaban hablando, como vieron que él estaba hablando al 911, ya saben, ¿no? Se visten, se salen corriendo y se van. ¿Y cómo crees que cuando los detienen, ellos están presentando cargos por pelear con el dueño y negarse a pagar la cuenta? Pero ningún cargo y nadie los está acusando de haber tenido relaciones sexuales frente a las demás personas por el hecho de que nadie quiso dar testimonio como testigo. Entonces, los únicos cargos que enfrentan es haberse negado a pagar la cuenta y el haber peleado con el dueño. Vaya cosas que ocurren. La suerte. También, ¿no? La suerte. O sea, nadie del restaurante quiso decir nada. Así ha estado de bochornoso el tema. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. 681-1993 o búscanos en Facebook.